Bueno, aquí estamos, seguimos adelante en esta segunda mañana con muchos protagonistas. Pasamos, además, de un partido al otro, así de un extremo al otro, prácticamente. Vamos a charlar con Federico Angelini, que es precandidato a vicegobernador, acompañando a Carolina Lozada. Tenemos la posibilidad de charlar con él. Federico, ¿cómo te va? Buen día. ¿Qué tal? Buenos días. Un gusto de saludarlos. Igualmente, gracias por estos minutos. Bueno, ya está todo confirmado, listas presentadas, campaña en marcha. ¿Cómo estás viendo este proceso que está arrancando? Bueno, nosotros tenemos una costumbre que es de recorrer constantemente la provincia. Sentimos que este proceso de dos meses de campaña es avanzar un poco y profundizar en propuestas de qué es lo que queremos hacer para si los santafesinos nos acompañan el 10 de diciembre del 2023. Siento que tenemos propuestas, equipos consolidados, propuestas de corto, mediano y largo plazo, propuestas revisables, propuestas de que podemos decirlas con todo compromiso de que las vamos a cumplir. Mucha decisión política, mucha firmeza, mucho coraje que lo encabeza nuestra candidata a gobernadora Carolina Lozada y todo un equipo que se encolumnó detrás de ella para avanzar en un cambio profundo en nuestra provincia. En donde todos aquellos que estuvieron alguna vez, que pudieron haber tenido buenas intenciones, pero que por algo hoy estamos pasando las cosas que estamos sufriendo y que lamentablemente no las pudieron solucionar. Así que sentimos que es momento de dejarle lugar a gente nueva, a gente que tenga nuevas ideas, a gente que tenga mucho coraje y decisión política para poder avanzar en esas transformaciones profundas que necesita nuestra provincia. Hasta el momento, Federico, hasta este armado, el PROS haya mantenido al margen, digamos, de estos frentes electorales más amplios, como que se está consolidando ahora. ¿Cómo lo vivieron lo que fue la etapa de cierre? Bueno, aquí estas primeras semanas de convivencia, ¿no? Ustedes sumándose o dándole forma, digamos, a este espacio amplio. Mirá, nosotros con Carolina veníamos trabajando muy fuertemente en el Congreso de la Nación. Ella, tanto ella como Tonicio Escarpín, que es nuestro candidato a primer diputado provincial. Y nosotros, trabajando en la Cámara de Diputados, coordinábamos permanentemente en cuestiones que tienen que ver con la defensa de Santa Fe. Lamentablemente, porque tiene una mayoría el kirchnerismo, en algunas no nos podíamos imponer, pero por ejemplo, hemos logrado cosas importantes como el fortalecimiento de la justicia federal. Eso fue un proyecto impulsado desde la Cámara de Diputados y desde la Cámara de Senadores en conjunto con Carolina Lozada. También hemos trabajado fuertemente para poner sobre la mesa, en que hace tres años que no se implementa el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe, un sistema acusatorio federal que ya se está implementando en provincias chicas como Jujuy y Salta, a modo de prueba. Y que en diciembre del 2019 la próxima provincia era la provincia de Santa Fe y porque Cristina Fernández de Kirchner no quiere, porque sabe que es darle celeridad a la justicia, se ha decidido beneficiar a los narcotraficantes, beneficiar a los delincuentes y no aplicar el sistema acusatorio en la provincia de Santa Fe. Todas esas cosas han sido cuestiones que hemos trabajado con Carolina Lozada, nos hemos enfrentado los dos, a Aníbal Fernández en defensa de Santa Fe, a Santiago Cafiero, a la propia Cristina Fernández de Kirchner. Carolina fue la única que le encantó las 40 ahí en el Senado de la Nación. Así que siento que es muy necesario para tomar las decisiones que se tienen que tomar en el corto, mediano y largo plazo en la provincia de Santa Fe, de personas que estén totalmente decididas a enfrentar esos cambios. Federico, se vislumbra una interna bastante virulenta, pareciera, ¿no? Sobre todo con el sector de Puyaro, ¿no? Pareciera que ahí ya, bueno, hay algunos cruces, dialécticos, digamos, e incluso pensando a futuro, digo, ¿no? Si hay un ganador o va a haber un ganador, digo, si ese que gane va a poder sumar al otro o si el que pierda se va a acoplar, digamos. ¿Eso cómo lo están viendo? Nosotros estamos viendo una enorme campaña en redes que no ponen la cara, que no dan la cara, en donde, por ejemplo, dicen o marcan discusiones que hemos tenido Carolina y yo, que son perfectas y que después en el 2021 nos sentamos a conversar y trabajamos en pos de ganar, primero de ganar el kirchnerismo y después de defender a Santa Fe. Y hace dos años y medio que estamos trabajando muy bien juntos y en pos de un proyecto común. Lo peor de todo eso es no dar la cara, digamos, hacer, utilizar las redes sociales para no decir las cosas de frente. Nosotros las cosas que sentimos y que creemos mejor para Santa Fe las decimos de frente sin necesidad de mandar viveítos por WhatsApp. Lo que nosotros decimos es que aquellos que ya tuvieron la oportunidad y no pudieron cumplir con los objetivos, les tienen que dejar el espacio a otras personas que queremos tener nuestra oportunidad, que nos hemos preparado, que nos hemos capacitado, que tenemos los equipos, que tenemos las propuestas y, por sobre todo, Carolina tiene la decisión política, el coraje y el sentido común de interpretar lo que necesitan los santafesinos. Quedaron conformes con el armado territorial que pudieron consolidar para la lista, para el espacio, digamos, toda la provincia, ¿no? Obviamente una provincia tan larga, tan amplia, tan compleja, tan diversa también, ¿no? Hicieron un armado interesante, creo, ¿no? Un armado interesante que además lo que garantiza es que no tener ataduras con nada ni con nadie, no tener compromisos con aquellos que son los que le han hecho tanto daño a la provincia de Santa Fe. Así que en eso nos da muchísima tranquilidad. Tener las manos bien, bien tranquilas, bien libres para poder actuar el 10 de diciembre y caerle a todo aquel que haya hecho las cosas mal cuando, digamos, con el dolor de todo el pueblo santafesino. Así que estamos contentos, estamos iniciando una campaña que, como te dije al principio, es algo muy normal porque yo en el sur de la provincia, en Canal López, he estado decenas de veces en todos estos años, he estado en cada punto de la provincia, conozco la realidad de lo que necesita el vecino de Venado Tuerto, de Firmat, de Rufino, y también sé la diferencia de esa necesidad con, por ejemplo, el vecino de General Obligado, del Departamento General Obligado, allá en Reconquista, en el norte de la provincia. Digamos, eso es fundamental y solamente eso te lo da el haber hecho miles y miles de kilómetros en todo este tiempo. Y después, déjame decirte también y marcar el repudio total a lo sucedido en la Intendencia y en la ciudad de Rufino, ¿no? Y decirte también que, con Carolina a la cabeza, estas cosas no van a suceder más. Se termina la joda a las mafias que quieren imponer a través de la violencia sus ideas por sobre los que queremos vivir en paz. Bien. Hay un tema que es central en esta campaña, en la provincia central y que va a estar en la campaña, que es el tema de seguridad. El gobernador Perotti planteó esta semana que iba a convocar a los equipos técnicos de los candidatos a sumarse. No quedó muy claro para qué. Bueno, después habló que era como una idea, como una transición, ¿no? Pareciera, bueno. No sé si tienen información más detallada al respecto y si van a aceptar el convite en todo caso. Solamente se quedó en eso, en una declaración, en una gacetilla de prensa, como suelen pasar todas las cosas que dice y hace Perotti. O sea, que no tuvieron ninguna invitación formal, digamos. Nada, absolutamente nada. ¿Y estarían dispuestos a sumarse, a sumar equipos técnicos, a debatir cuestiones de seguridad? Cullaro ya dijo que sí, digamos. Cullaro planteó... Nosotros estamos dispuestos a debatir porque sentimos que tenemos, como te decía antes, los equipos y las propuestas concretas para mejorar la seguridad en la provincia de Santa Fe. Ahora, insisto, tampoco prestarnos al show mediático, ¿no? Perotti ya le ha hecho mucho daño a la provincia de Santa Fe. Y ahora el mayor objetivo que tenemos nosotros, por eso tenemos una persona tan importante, un senador nacional, tenemos como cabeza de lista de diputados provinciales, para ganarle la lista de diputados provinciales a Perotti porque no queremos que ese freno que le puso, esas trabas que le puso al crecimiento de la provincia de Santa Fe como gobernador, se las ponga también a esas trabas y a ese freno como presidente o teniendo una mayoría en la Cámara de Diputados poniéndole frenos y trabas al próximo gobierno. Bien. Federico, ¿ya armaron la agenda? ¿Ya tienen fechas de recorridos y demás? ¿Cuándo van a estar acá por el departamento, General López? Sí, bueno, yo mañana voy a firmar. Voy a estar en firmar. Vamos a estar haciendo la recorrida. También voy a estar en el departamento casero, en Casilda. Y después, la semana que viene no, la otra. Vamos a estar recorriendo también el sur de nuestra provincia. También aprovechando que está agroactiva en Armstrong, vamos a recorrer todo lo que es Villa Cañás, Sirmat, Venado Tuerto, Orfino, Sanquispíritu. Bueno, toda una agenda por todo el departamento, General López. Bien. Así que, bueno, serán meses de mucha actividad y mucho contacto aquí con la comunidad, por supuesto, como siempre, y con nosotros los medios de comunicación también. Federico, te agradezco por estos minutos. Totalmente. Te agradezco por estos minutos. Gracias, gracias a ustedes. Un saludo enorme. Hasta luego. Gracias. Allí estaba Federico Angerini, precandidato a vicegobernador, acompañando a Carolina Lozada, referente del PRO, presidente del PRO, a nivel nacional, anticipando un poco estos tiempos de campaña. Bien. 11 y 42. En un ratito la reputación.